Bueno, un saludo a la gente de Cerebro en los Deportes. Señores, Operating Day, hoy es el día inaugural de la temporada, pero ya tenemos una confirmación importante, y es que Giovanni Sargilagos se encuentra en los Estados Unidos. Ustedes saben que él abandonó una escuadra cubana el 11 de marzo en Tijuana, una escuadra cubana que estaba participando en un evento clasificatorio, en unos torneos centroamericanos en Barranquilla, en Medellín, y el cubano, bueno, desapareció. Después se especuló que él habría tenido algún tipo de problema para cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, pero hemos hablado con una fuente muy cercana de la familia que nos confirmó que no hubo tal problema, que entró sin problemas, que ya se encuentra en una ciudad importante de este país, y que incluso estaría en conversaciones para encontrar un manager nuevo, un manager que le ayude a derrumbar esos caminos iniciales en el boxeo profesional. Argilagos, un doble campeón mundial amateur, yo creo que, bueno, ya se encuentra en este país, lo difícil comienza ahora, y es demostrar que tiene talento para imponerse en el mundo del boxeo profesional. No es fácil, se dice muy rápido, pero no es tan así como así. Muchos cubanos dicen, no, no es el mismo boxeo, no, no es lo mismo. Yo creo que el boxeo profesional tiene una exigencia muy grande por la cantidad de asaltos, por las expectativas, porque sí hay un público que está pagando un dinero importante por ver un espectáculo, y yo creo que es no solamente un cambio físico, es un cambio de entrenamiento, pero también un cambio de mentalidad, de entender lo que se espera de un, como se dice en inglés, es un prize fighter, un boxeador que tiene las habilidades y el talento para imponerse y gustar, que es lo más importante, gustar. Yo creo que Argilagos tiene una oportunidad tremenda por su juventud, tiene 21 años nada más, y queda ahora por ver si él será capaz de hacer esa transición hacia el mundo profesional. Otros compatriotas lo han logrado en mayor o menor medida. Otros compatriotas han tenido títulos mundiales, han tenido otras opciones, unos los han aprovechado, otros los han desaprovechado. Argilagos tiene 21 años y tiene la posibilidad de ver lo que ha sucedido con sus compatriotas, recoger lo mejor, desechar lo peor, y escribir su propia vida, su propio capítulo en el boxeo profesional. Pero repetimos, lo más importante es que Giovanni Sargilagos ya se encuentra en Estados Unidos, una fuente muy cercana de la familia lo confirmó, y ahora solo queda esperar que salga a la luz pública. Él por ahora está tomando un tiempo para pensar las cosas, para organizar su vida, organizar su equipo de trabajo. Pero en algún momento va a salir públicamente, va a tener un entrenador, va a tener algún tipo de guía, y entonces veremos cuál es el plan con Giovanni Sargilagos. Pero lo importante es que ya está en los Estados Unidos. Para esto y para mucho más, sígueme en Cerebro en los Deportes. Estamos aquí en el opening day, y mira la noticia de boxeo que nos ha caído. Así que, nada, lo más grande, con lo más grande.